Capítulo 1 Tres goles por un iPhone Papá, te tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieres escuchar? Eh... Dime la buena La buena es que metí tres goles en el partido ¡Uuuh! ¿De verdad tres goles? ¿Y cuánto quedó el partido? Tres a cero Bueno, como yo te dije que si metías Tres goles te iba a dar un regalo, ¿verdad? Toma, aquí tienes tu regalo ¡Gracias, papá! Ya, ahora dame la noticia mala ¿Cuál es? Que perdimos el partido ¿Pero cómo perdieron el partido? Se supone que tú metiste tres goles Es que los tres goles los metí en contra ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces me das el teléfono ¡No! ¿Por qué? Tú me dijiste que metas tres goles Pero jamás me dijiste a que equipo ¡Gracias por el alcalde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así te gustó el video, dale like y suscríbete ¡Sí! 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 ¡Sí!